Hola mis Dolibers, bienvenidos un día más a este tu canal, yo soy Dolibers y bienvenidos a un nuevo video Ok, pues el día de hoy resulta que es 10 de mayo, el día de la mamá Entonces, pues vamos a comenzar con este video Resulta que le tengo preparada una sorpresa a mi mamá Pues como les estoy comentando, no sabe ya nada, así que me voy a seguir apurando en lo que pongo la comida Así que vamos a apurarnos a poner el pollo en lo que terminó de limpiar la mesa y todo eso Así que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Pues ya quedó todo listo, como pudieron ver Ya está todo servido, ahora nada más falta ver su reacción La verdad es que ya quiero ver su reacción Aunque yo sé que a lo mejor le va a gustar, pero igualmente la quiero ver, así que vamos por ella Ahí viene mi mamá, vamos a ver ¡Wow! ¡Qué rico! Mira lo que te tengo preparada ¿Qué inventes? Tengo hasta hambre ¡Mmm! ¡Está bien rico, hija! ¿Pero qué crees, mamá? Tú come tranquila porque te tengo una sorpresa al rato Y le dije a mi mamá que se arreglara y así quedó Y sí, esta era la sorpresa de mi mamá Es una tocada de rock Porque ella es súper fanática del grupo Sam Sam Y como pueden ver, se están presentando en este momento Así que, y como pueden ver, hasta incluso para algunas personas puede ser amor, vida, cultura, pasión De verdad que mucha gente lo disfruta, lo ve como felicidad a la hora de bailar el rock Y la verdad es que sí, el rock es muy alegre Incluso a mí también me gusta, está muy muy padre Cosas que ellos representan el rock Y quédense para que vean el show súper padre Hola queridos amigos No te desesperes ya Ahorita salen Ahí está el bailando Venga, besa ¿Qué pasa? Algo, algo muy movido No sé qué banda va a estar aquí Pero vamos a acceder a toda la banda A la pista, venga En los años 1600 Hola 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 Vamos a hacer un chaval de aragón Y estamos Para que vean que los palomeros también bailan Oye, venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, chaval Chale, charro Enseñales que se puede también bailar salsa Venga, charro A todos que están bailando salsa Los palomeros es la banda de salsa de aragón Vea, pura banda Nos estamos chidos Saludos Saludos Hola, la banda de rock No, la banda rockera Muy bien ¿A quién están esperando? ¿Qué vinieron a hacer aquí? Pri ¿A quién? Estamos esperando el pri Ah, órale, 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 órale Muy bien, banda ¿Van a bailar? Sí Eso es todo, ¿verdad? Pero sí, mucho baile Mucho, ¿qué? Mucho rock and roll Mucho rock and roll ¿Qué más? A ver ¿Por qué hay tiempo de que digan todo lo que la banda rock and roll quiere decir? No, 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 no No, no, no Mucho rock and roll Mucho desmadre, ¿no? ¿Qué más? Rock and roll Pasársela suave Alguien, no tornean un rato Orale, muy bien ¿El rock qué es? ¿Para ustedes qué es el rock? Una cultura ¿Qué más? A ver, señor ¿A ver? No, son muchas cosas Es una cultura que traemos desde antes nosotros ¿Y usted qué dice, amigo? Se ve muy serio ¿Eh? Se ve medio raro ahí ¿Cómo qué? Se ve medio raro ahí con el cubrebocas Raro está el mundo Yo no A ver, hoy ya no podemos hacer nada ¿Entonces qué? Viva rock and roll, ¿verdad? Viva rock and roll No, viva yo Y viva el rock and roll Bueno Bueno, muchachos Sí, está bien Hacen el chido Bueno, muchachos a todos los muy tres Y que escuchen rito chingón Con las mujeres chingonas ¡Oh! ¡Yeah! ¡Van a la misma mamá! ¡Van a la misma mamá! ¡A la mío! ¡A la bajo! ¡A la misma mamá! ¡Las mujeres! ¡Son chingonas! ¡Ra, ra, ra! ¡Au! Chido, 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 chido Vaya A ver, todas las mujeres Arriba, arriba, arriba A la pista ¡Van a mujeres chingonas, va! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué banda estamos? ¡Ah! ¡Ah, somos el grupo Unico Relas de México! ¿Has visto el Tochorejo? Tochorejo de este lado ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ah, no, no! ¡Pero bueno! ¿Qué banda eres? ¡Somos del Relas! El único Relas de aquí De, de México Haz, disculpas Es que busco un poquito Tochorejo de este lado ¿Estás acá? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Dea! ¡Que me arrojando! Algunos amigos de la banda ¿Qué es? Amigos Un buen amigo Muchas buenas noches ¿Qué pasa? ¿A ti qué es el rock? Es todo Es todo No podemos vivir sin el rock and roll El rock es el que nos nutre a nosotros Los rockeros Es lo que nos hace Y es una tierra Que es como de Perficio No, el rock es cultura Y lo demás es basura ¡Ah, eso me loco! ¡Ah, eso me loco! ¡Te anuda la banda! ¡Una banda acá! ¿Guau a eso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedo vivir sin el rock and roll? Descargar A la banda ¡Es el rock and roll roll! ¡ görünce ! de ilusión alias el tri ¿qué piensas del rock? ¿qué piensas del rock? lo mejor de lo mejor ¿o hay otro? ahora dale 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 ¿y tú qué piensas del rock? ¿eh? ¿qué piensas del rock? roja es mi vida pero solo no sé pero solo no sé además hay algo pasionable hay algo que nos rega hay de todo ¿no? amor, desamor rebeldía reacción de libertad eso es todo muy bien saludos a toda la banda rom que reparte dirección perdida sigan las producciones muy tres muy bien y vamos a la dirección perdida y no 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 pues yo pienso que es un poquito muy chido muy cabrón ahora sí que es una educación es un deporte que practican un chingo no 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 échale mami échale mami échale mami Como hoy, en el momento de su decisión, Debo dejarme un rojito. ¡Construido! Una felicitación para todas las mamás. Una felicitación también para todas las mamás rock and rolleras que están esta noche. ¡Abrónen! ¡Abrónen! Señora Rosa. Señora Rosa, ¿dónde está? La señora Rosa. Queremos que baile esta roda con nosotros. Porque con esta nos vamos. Demos un aplauso a todas las mujeres y a la mamá recandaderas. Porque si no fuera por una madre, no estaríamos aquí, cabrones. Así nos escucha el grito, cabrón, para las mujeres. Vámonos con esto. Gracias por habernos aceptado en su barrio. Vuelven a las ruedas, dirección perdida. Y eso, más o menos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Soy un peor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!